Si quieres mejorar tu red de internet, en este vídeo vamos a probar y analizar los diferentes productos que podemos encontrar en el mercado con los cuales podremos conseguir más potencia en nuestra red de internet en esas zonas más rebeldes de la casa, y todo ello además sin la necesidad de andar haciendo obras ni guiar cables por las paredes. Y es que seguramente te pase lo mismo que a mí, te conectas por wifi con tus dispositivos cerca de tu router y todo va bien. Unas velocidades acordes con lo contratado, sin caídas, ni cortes ni nada por el estilo. Por ejemplo, yo si realice una prueba junto al router, en un test de velocidad me está dando que tengo 267 megas de descarga y 23 de subida, de los 300 de descarga y 30 de subida que tengo contratados. Pero ¿cuándo viene el problema? Pues si me voy a la zona más lejana de la casa, la cosa cambia por completo. Si hacemos aquí un test de velocidad, este es el resultado. Dos megas de descarga y seis y medio de subida, además de estar sufriendo todo el rato pérdidas de señal del wifi, cortes continuos, etc. Así que vamos a probar los diferentes dispositivos con los cuales podremos solucionar este problema y compararlos entre ellos. El primer dispositivo que vamos a probar es un repetidor wifi. Se trata del dispositivo más básico y económico de esta comparación. En este caso es un Xiaomi AC1200, es el último modelo de repetidor que han sacado al mercado y tiene un coste aproximado de unos 25 euros. Así que vamos a probarlo y hacer un test de velocidad para ver qué datos obtenemos con este dispositivo. Lo primero que haré será enchufarlo en una zona intermedia de la casa a la que sí llegue el señal de wifi de manera correcta y esperamos a que esté listo para usar ya que ya lo tengo configurado previamente. Vale, una vez que se encienden las dos luces que tiene, quiere decir que ya estaría listo, por lo que ya podríamos ir a comprobar la wifi que ha generado. Y ahora en la habitación problemática busco la nueva red wifi que ha generado este repetidor que tendrá un nombre específico y vamos a hacerle un test de velocidad para ver cuánto nos da. Pues casi 7 megas de descarga y 5 de subida. Si lo comparo con lo que me daba antes directamente con el modem, ha conseguido casi 5 megas más de descarga y ha perdido un mega en la subida respecto a lo que me daba directamente con el router sin usar este repetidor. El siguiente dispositivo que vamos a probar es un PLC, un dispositivo que nos permite enviar la señal de internet a través de nuestra red eléctrica. El modelo que vamos a probar es un Magic 2 LAN de la marca Devolo y tiene un coste aproximado de unos 150 euros. En este caso tendremos como mínimo dos dispositivos, uno que sería el emisor que va conectado por cable de red al router y que le enchufa una toma de corriente cercana y siempre que sea posible sin utilizar ladrones ni regletas para que nos dé la mejor señal posible. Y ahora de igual manera en la habitación en la que queremos que nos mande la señal conecto el otro dispositivo que sería el receptor en una toma de corriente y espero a que se sincronicen automáticamente. Una vez cambie la luz de roja a blanca ya estarían correctamente sincronizados. Ahora conecto el cable de salida del receptor al ordenador y vamos a hacer un test de velocidad para ver cuánto nos da en este caso. Pues 45 megas de descarga y 27 de subida viene siendo unas 6 veces menos de descarga de lo que me daba directamente pegado al router por wifi pero si nos fijamos en lo que es la subida me ha dado incluso 4 megas más, por lo que ahora la mejora sí que ha sido muy grande. Vamos ahora a probar los dispositivos Mesh o de Maya, unos dispositivos que nos permiten crear una única red wifi en toda la casa formada por varios dispositivos interconectados entre sí. El modelo que vamos a probar es un Xiaomi AX3000 y tiene un coste aproximado de unos 55 euros por módulo. Lo primero que tengo que hacer es conectar un dispositivo Mesh a nuestro router del operador por este puerto de aquí para que sea el nodo principal, es decir que pase a hacer la función de router y ahora enciendo el segundo nodo en una zona intermedia para que se comunique con el principal por wifi. También se podría hacer por cable si se tuviera una toma pero en este caso como no lo tengo lo conecto por wifi. Si lo conectáramos por cable tendríamos una mejor conexión obviamente. Luego esperamos a que arranque el sistema y la luz cambia a blanca y después que se autoconfigure el internet también automáticamente y la luz de igual manera cambia a blanca. Y una vez configurado vamos a ver cuánto nos da el test de velocidad con este sistema. Pues nos está dando 38,7 megas de descarga y 7,3 de subida. Si lo comparo con lo que me dio con el PLC vemos que nos da 7 megas menos de descarga y 20 menos de subida. Pero qué pasa si conecto otro nodo en esta habitación para que se comunique con el que está en la intermedia y generen una red Mesh aún más amplia. Pues vamos a verlo. Primero lo encendemos, esperamos a que se autoconfigure y una vez que nos indique que está listo para usar. Vamos a ver cuánto nos da así. Pues bien, después del test de velocidad ha dado 130 megas de descarga y 23 de subida. Si lo comparamos con lo que me daba con un solo nodo en la habitación intermedia vemos que ha conseguido 90 megas más de descarga y 16 más de subida. Comparamos ahora con lo que daba el PLC y nos da 85 más de bajada y 5 menos de subida. Y por último lo comparo con lo que me dio directamente pegado al router por Wi-Fi y vemos que la velocidad de descarga es la mitad pero la de subida es prácticamente la misma. Así que nada mal para estar en el otro lado de la casa y con el sistema Mesh conectado por Wi-Fi ya que como he dicho si estuviera por cable este dato hubiera sido aún mucho mejor. Entonces según mi experiencia ¿para qué recomendaría cada tipo de dispositivo? Pues el repetidor Wi-Fi que he usado tanto este modelo que os enseñé como otros durante años como hemos visto si es la opción más económica y este en concreto además me ha parecido muy fácil de configurar con la aplicación de Xiaomi My Home pero realmente los datos que nos dan los fabricantes según mi experiencia no son para nada realistas. La verdad es que en mi caso siempre he experimentado cortes incluso cuando la señal del dispositivo o del Wi-Fi me indicaba que estaba a tope no me conectaba tenía pérdidas de conexión por lo que es un dispositivo que sí que lo recomendaría pues para gente que quiera gastar el mínimo de dinero posible o quiera utilizarlo para navegación web, consumir contenido multimedia de manera recreativa y cosas por el estilo. Pero si es para alguien que quiera trabajar, que quiera utilizarlo para gaming y cosas similares sería un sistema que descartaría. Respecto a los PLC en este caso sí que los veo una opción muy recomendable pero antes de continuar vamos a hacer una prueba extra con ellos. Vale pues estamos de camino al trastero que está a varias plantas de distancia de la casa, pero como la toma de corriente que tienen es del mismo circuito pues vamos a probar cuánto nos da incluso desde otra parte del edificio mandando la señal de internet por el cableado eléctrico. Vale, ahora lo conecto a la toma de corriente y vamos a hacer el test de velocidad para ver cuánto nos da. Y nada mal la verdad 22,4 megas de descarga y 26,9 de subida. Si lo comparo con lo que me dio en la habitación de la propia casa, sí ha bajado, ha dado la mitad de descarga de megas, pero la de subida vemos que apenas se ha notado y esto que estamos a varias plantas de distancia. Y bueno, después de esta prueba extra que tenía ganas de probar, os doy mi recomendación sobre los PLC. Como pudisteis ver a lo largo del vídeo no es el sistema con el que más velocidad de descarga he conseguido, pero lo que sí que me ha quedado claro después de varios años usando tanto este modelo como otros es que desde mi experiencia son unos sistemas muy fiables y que nos dan una estabilidad muy buena sin bajones de potencia, cortes ni nada parecido. Por lo que para trabajar o incluso gaming o entretenimiento, si no queremos tener miedo a cortes y queremos un sistema muy estable, con muy buen alcance y muy fáciles de configurar, me parecen una muy buena opción. Además, dentro del mercado tenéis diferentes versiones de sistemas PLC, por ejemplo. Dentro de esta marca está este modelo con el receptor que tiene varias tomas de salida para cables de red. Tenéis también una versión que tiene una sola e incluso venden una gama de modelos que tienen wifi. Es decir, podemos sacar el cable de red como en estos, pero además tienen una red wifi que generan ellos mismos mediante la señal de red que les llega por el cableado eléctrico. Obviamente quiero dejar claro que ningún producto de esta revisión está patrocinado. Todos los productos que os traigo son basándose en mi experiencia después de varios años probando diferentes modelos tras haber mirado muchas opiniones y características antes de haberlos comprado para mí y ya os digo que estos me parecen una buena opción. En mi caso mejoraron la potencia respecto a otro modelo que tenía antes, que era de una marca más económica y han dado casi el doble de velocidad. Y es que uno de los principales handicaps que sí que le veo a este sistema es su precio, ya que me parecen algo elevados. Pero bueno, si os lo podéis permitir, sí que lo veo una opción muy recomendable, sobre todo si nos vamos a marcas de buen nombre y aunque pueden ser algo caros, por ejemplo estos modelos en Amazon, algunas veces los podéis encontrar reacondicionados en estado como nuevo por mucho menos dinero de lo que valen nuevos. Y en mi caso, algunas veces que he comprado productos en ese estado como nuevo, ni se nota que se hayan llegado a usar. Y disponen de garantía, posibilidad de devolverlos y todo como si fuera un producto normal. Por lo que si no te lo puedes permitir nuevo o quieres probar con esa opción y los ves disponible, yo desde luego con los vendidos y enviados por Amazon nunca he tenido ningún problema. Y por último vamos a hablar de los sistemas Mesh, un sistema con una tecnología relativamente moderna con la que yo particularmente llevo un tiempo probando y he tenido muy buenos resultados, pasando a ser la opción que veo más recomendable a día de hoy para la mayoría de los usuarios, y es por ello que os traeré un vídeo más extenso al canal, analizando y configurando este modelo en concreto más a fondo, así que ya sabes, si te interesa, suscríbete para no perdértelo. Y es que como vimos durante la prueba, si generamos una red Mesh con suficientes nodos y acorde a nuestro espacio, este es el sistema que más potencia de descarga me ha dado, y todo además de manera inalámbrica conectando los nodos entre sí por Wi-Fi. He conseguido llevar al otro extremo de la casa la misma velocidad de subida y la mitad de descarga que estando junto al router, y obviamente si los hubiera conectado por backhole, es decir, por cable de red, en caso de que hubiera toma en las habitaciones, estoy convencido de que habría conseguido casi el 100% de la potencia por toda la casa, y además con la comodidad de tener una única red Wi-Fi con la que podríamos conectar prácticamente todos los dispositivos que queramos. Además he estado utilizando este sistema tanto para trabajar como para algo de gaming, y no he notado bajones de potencia ni pérdidas de señal, por lo que lo veo, al igual que el sistema PLC, una opción muy recomendable para este tipo de usos, sobre este tema tenía cierta duda respecto a su estabilidad y ya os digo que en ese sentido, por ahora no he tenido ningún problema. Además, en el caso de este modelo en concreto, fue muy fácil de configurar con su aplicación, y una de las cosas que más me gusta de este sistema Mesh en concreto es lo modular que es. Es decir, si notamos que en alguna parte de la casa no nos llega correctamente la señal y queremos potenciar aún más la red, pues añadimos otro nodo al sistema en el momento que queramos y listo. Le damos corriente y ya sea por Wi-Fi o por cable de red se autoconfigurará el nuevo nodo o el solo, y listo. Eso sí, no nos debemos fiar del todo de los datos de cobertura que nos den los fabricantes, ya que cada casa es un mundo en ese sentido, y lo mejor yo creo que es adquirir un pack con dos o tres nodos si la casa es grande, e ir adicionando más en caso de que veamos que es necesario. Eso sí, los sistemas Mesh tienen un defecto, y es que no tendremos compatibilidad entre marcas. Es decir, este modelo, por ejemplo, sí que es compatible con otros routers de su misma marca, como el Xiaomi AX3600 o el Xiaomi AX9000, que disponen también de tecnología Mesh, y podremos mezclar diferentes dispositivos, pero no podremos comprar nodos de otra marca y añadirlos a la red Mesh que ya tengamos. Es decir, si compramos nodos de otra marca, como pueden ser unos Mercosys, que también son económicos como estos, o unos más caros como pueden ser unos TP-Link, pues lo mismo, quedaremos atados a la marca con la que creemos nuestra red Mesh conectada al router de nuestro operador, y no podremos interconectar nodos de diferentes marcas. Por debajo, en la descripción, os dejaré todos los links de los productos y vídeos relacionados del canal. Espero haberte ayudado a encontrar cuál es el mejor dispositivo para ti basándote en mi experiencia, ya que cada casa tiene unas características y una conexión de red diferente, y además cada uno tenemos unas necesidades de uso distintas. Si tienes alguna duda o cualquier cosa, quieres dejar tu opinión, contar cómo ha sido tu experiencia con alguno de los dispositivos, déjala aquí debajo en la caja de comentarios, y comparte el vídeo con quien creas que le pueda resultar interesante. Quiero aprovechar ahora para dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo al canal desde España, desde América Latina y de otras muchas partes del mundo, que sepáis que sois un gran apoyo y una motivación para seguir subiendo y creando contenido, y en tu caso, si has llegado hasta aquí y no lo estás, pues ya sabes, suscríbete que es completamente gratis, solo te cuesta un clic, y a mí me vas a ayudar un montón. Yo por aquí seguiré haciendo pruebas para traeros próximos vídeos como este, así que nada, nos vemos en el siguiente.